¡Vamos! Era caro fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso salto fría Pero sabía que era tan metal herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Conocerte fue un disparo al corazón Estas noches de pasión, cuantas mañanas tan vacías Un error tras otro error, en estas sabanas tan frías Desde que llegaste tú, lanzaste al aire en la moneda Fuera caro fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso salto fría Y yo sabía que era tan metal herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Y ese día comenzó Tu amor me disparó al corazón Me entendí como pasó Conocerte fue un disparo al corazón Conocerte fue un disparo al corazón Y cada uno de tus balas En el alma me fuegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso salto fría Y él sabía que era tan letal herida que no soy Este loco avergureño se moría y se vía con el sol Con tu amor, con un disparo al corazón ¡Muchas gracias!